Gracias. Y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.1 del reglamento de la Asamblea, esta Presidencia propone a la Cámara la modificación del orden del día de la sesión de la tarde y esta modificación consiste en incluir como primer punto de la sesión la ratificación del acuerdo de la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua de creación de la Comisión Especial sobre el Mar Menor, adoptado en sesión celebrada por la Comisión el día 16 de octubre de 2015. Se trata de, por asentimiento, si les parece oportuno, que ratifiquemos el acuerdo de la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente y Agricultura y Agua de crear una Comisión Especial sobre el Mar Menor. ¿Se ratifica? Muy bien. Muchas gracias. Vayamos, por lo tanto, a